Segunda hora de la mañana en Esradio en un día muy parecido al de ayer, salvo que la lluvia se va extendiendo desde Galicia en la raya de Portugal a toda la mitad occidental de la península. La mitad occidental es según se ve el mapa a la izquierda, aclaramos, para víctimas de la LOXE, hijos y nietos. Y en el resto de España, pues cielos depende, según la hora del día, nubosos o despejados. En general, cielos rasos y temperaturas bajas. En Madrid ahora tenemos dos grados, bueno, ayer estábamos a cero y bajamos a dos bajo cero, en fin. Y la máxima en torno a nueve grados. La máxima, de nuevo, las palmas de Gran Canaria, 23, han subido un gradito. Y la mínima, otra vez Teruel solo, claro, ayer empataron a seis en el pelotón del Pasmo, Soria, Cuenco y Teruel. Eso no podía quedar así y hoy, pues como suele decirse un puñetazo en la mesa, Teruel ha dado una prueba de autoridad en solitario, siete bajo cero. Bien, vamos con Rosana Labiada y Vanessa Vallecillo a tratar de contarles algunas de las muchas cosas que pasaron ayer. Ayer se produjo lo que llaman, ahora, ¿cómo le han llamado? La Moncloa Fashion Week, ¿no? Sí. Moncloa Fashion Week, o sea, la pasarela Moncloa. Claro, los que tienen ya, no mucha edad, pero alguna edad, los que se acuerdan de cuando llegó al poder ista-ista zapatero feminista, en realidad zapatero comunista, porque se ha convertido en el sicario de los narco-regímenes comunistas de Iberoamérica. Pero recuerdo que la entonces vicepresidenta de la Vega, que a partir de entonces del posado en la revista Vogue, se llamó popularmente de la Vega Vogue, y de la Vega Vogue y seis ministras más posaron como mujeres fatales, digamos que mujeres desesperadas, pero en cutre. Ataviadas, con unos pellejos que les habían prestado en la revista, a lo mejor serían pieles en Naomi Campbell, pero de verdad que en algunas eran pellejos. Y pellejos en todos los sentidos. Válgame Dios, la colección de horteras, allí hasta una otomana les pusieron tumbadaza, estaba una, no me acuerdo cuál, no sé si sería Carmen Calvo, porque Carmen Calvo repite, Carmen Calvo va para Eterna, a este paso le va a disputar el telediario Ana Blanco. Y era un zoom de horterez, de horterada, de quiero y no puedo, de catetas, venidas a más, de nuevas ricas del poder, salvo de la Vega, que como es rica, llegó a cambiar, no sé si le hicimos un repaso a los modelos, y creo que sacamos como 150 modelos en un año, modelos, modelos, o sea, modelos de los que hay que comprar, caros y tal. No Zara, como que lleva Leticia, que conjunta con esto y con lo otro y todo lo queda bien, no, 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 tal no le quedaba bien nada, nada, pero, pero se lo ponía todo. Y luego ya cuando dejó el poder, se operó de tal manera que se convirtió en su nieta. Bien, lo malo es que quiero, quiso convertirse en su bisnieta y ahí la va a estropear otra vez. Íntima de Carmen Calvo, íntima, íntima de Soraya, íntima, si es que no falla. Lo malo siempre se junta, lo bueno a veces, lo malo siempre. Bueno, pues ayer se repitió lo mismo, pero en clave de supervivientes. O sea, ayer todos parecían la pantoja en supervivientes, cuando fueron a tomar posesión del sillón de la poltrona. Tantos sillones que no caben en la mesa del Consejo de Ministros. Doce quedaban fuera de la mesa y tenían que hacer como que miraban a la cámara. No, no, es que no caben. Es que hay tantos, es que veintitantos ministros y es que no caben. Deberían habilitar una especie de tarima para que se pusieran, como el gallinero, el gallinero del Consejo de Ministros y luego la platea, que es donde están los que mandan. Entraron todos, pues como la pantoja, que pierde, la echan de supervivientes, pero tiene que volver en triunfadora porque va a montar el numerito. Y entonces es como si entrara dos veces. Una vez que va a entrar al plato y otra vez ya que entra en el plato. Pues esto era lo mismo, llegaban a la puerta, posaban, hacían lo que suele llamarse un fotocall. Es decir, que posan, si sabes, está bien. Bien, cualquiera que haya visto a alguien de los que tiene motivos para posar, pues una modelo, un actor, una actriz, etc., pues sabe que hay que ser natural. O sea, llegas a hacer la foto, no haces aspavientos, porque además los fotógrafos te captan el menor detalle. Oye, como tengas un botón suelto, como se te haya descorrido algo, como haya pasado algún pequeño accidente en lencería, o sea, te clavan, pero con absoluta seguridad, porque para eso están, y además hay 50. Pero hay que saberlo hacer. No saben hacerlo. ¿Por qué? Porque son unos sorteras de bolera. Hay mucho cerdito con nostalgia de jabalí. Y otros que son cerditos con nostalgia de capón. Y se nota, se nota mucho. O sea, el hortera, sin costumbre, se pone a posar y da risa, porque empieza a dar vueltas. Y daban una vuelta. Y daban otra vuelta. Esta que dicen que es experta en relaciones internacionales, casi la más hortera de todos. Esa nekane que va disfrazada de japonesa. Es verdaderamente atroz. O sea, lo que vimos ayer era tremebundo. Pero tremebundo. La única que iba realmente elegante, pero ya sin cartera, se ve que le han quitado el CNI, le han quitado todo, aparte de la dignidad política, fue Margarita Robles, que lleva un abrigo rojo impresionante. Será por rojo. Pero al menos era un rojo bien. Pero luego había cada una que es que... Y había cada uno que es que... ¿Y esto para qué? Porque esto va a ser un espectáculo continuamente. Esto va a ser propaganda. Han cambiado el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, en buena lógica, al terminar la semana, que es cuando se trabaja por los fines de semana en general, la gente descansa un poco. Se le dejan los niños, los nietos, los viajes, etcétera. Descansa. Por eso no hay vacaciones laborales, cierran las guarderías, etcétera. Hasta el viernes se trabaja. Por lo tanto, siempre los Consejos de Ministros se hacen al final de semana para dar cuenta de lo que ha trabajado el gobierno en esa semana. Y se ha producido alguna ley, que luego se llevaba a llevar al Congreso y tal. Como no piensan trabajar, sino solo hacer propaganda, han cambiado los Consejos de Ministros al martes. ¿Para qué? Para ocupar toda la semana. El lunes la gente y tal, a ver qué dicen mañana. Y el martes ya dicen la cosa que se les ocurra, que será una gansada, cualquier ferocidad contra España, cualquier estupidez, porque es que hay cada lerdo que tiembla el misterio ahí en el Consejo. Cuando vi, yo he visto quedar mal posando, pero como a la ministra de Trabajo, a muy pocas, ¿sí? Y mira que he visto jurar la Constitución a Jordi Soletura con zapatos marrones. Que hay que, hay que, bueno, Lord Brummel, al lado de la ministra de Trabajo. Es una gallega comunista, tiene la formación de Adriana Lastra, o sea, que siempre ha estado en el partido, y que viene a cargarse la reforma laboral, es decir, a producir un millón de parados al año. Bien, pero está encantada de conocerse y gira. ¿Le parece que esto de dar vueltas es normal? No, que no dan vueltas. O sea, que se ponen de perfil y vuelven a ponerse de frente. No se ponen a girar. Tú ves a Antonio Banderas y cuando hace, incluso esos anuncios horribles de perfume, lo que va a tener es ponerse de medio perfil y de frente. De medio perfil y de frente. Ya, ya se supone que tienen capacidad ambulatoria para darle una vuelta. Pues estas no lo saben. ¿Por qué? Porque es una pandilla de horteras. Mucho cerdito con nostalgia de jabalí, si es que es lo que es. Bueno, pero además perpetró una carta el camarada Falconetti. Bueno, que ya no es camarada. Ahora es por el luminoso sendero de Sánchez. O sea, ya es caudillo, caudillo con K. Con una nota que atribuye, nada menos que el plan para 30 años de España, 30 años quiere estar, 30. Esto formal, escrito, con unos, bueno, de una forma verdaderamente zarrapastosa, grotesca, Iván Redondo, y sale Sánchez con una carta de tres folios, de apretada letra. Todo redundante. Lo que no es anacoluto es absurdo. Lo que no es repetir tres veces la misma cosa. Dice que el Consejo de Ministros es el Consejo de Ministros. O sea, de un analfabeto irremediable. Pero con una fatuidad, como no se ha visto, bueno, con decirles que casi parece humilde, Pablo Iglesias a su lado. O sea, aquí el peligro es Sánchez. Sin ninguna duda, ese hombre no está bien de la cabeza. Aparte que está muy mal de la gramática, fatal de la ética y horrible de la política. Pero muy mal de la cabeza. Este tío se cree el caudillo con K porque se mea analfabeto. Y además, la única diferencia con Franco, que después tuvo que ganar una guerra, que tenía perdida, y además duró 37 años. Este de momento, 30. De momento. Lo único es que Franco era prudente e inteligente. Este no es ni inteligente ni prudente. A lo mejor se pierde. Pero lo más probable es que nos pierda a todos. Y a partir de ahí, todo el día fue una selección de indignidades por parte de su partido, que ahora sí que se ve que es la banda de Sánchez. La chivite diciendo que está en el poder con la ETA, gracias a la ETA lo mismo que su camarada Don Felón, diciendo que la derecha vivía mejor con la ETA. Hace falta ser rata. Pero es que el PSC contra la Junta Electoral, lo mismo que Don Felón contra la Junta Electoral. Pero vamos, que esas cosas no se discuten. Si te ponen una multa de tráfico, te han puesto una multa de tráfico. Yo es que estoy contra las multas. No. Paga tu multa. Y luego, si cambias la ley, pues ya veremos. Por una queja. No, 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 no. Él quiere a Torra. ¿Por qué? Porque la izquierda necesita que Torra no parezca muy fuera del asunto. Y le gane las elecciones catalanas. Y hace ya el trabajo sucio de la izquierda. El PSC en el Parlamento de Cataluña contra la Junta Electoral. En fin, que ayer se puso en marcha el gobierno, y esto no es un gobierno. Estos son dos bandas agrupadas a ver quién corre más para cargarse España. Pero así. El gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias echa a andar con varias novedades en la estructura y en la organización. Un consejo de ministros con doble de asesores y cinco millones más en sueldos que comenzará a reunirse los martes en vez de los viernes. De este modo, se dificulta la labor de la oposición para presentar preguntas sobre las iniciativas aprobadas, tanto en la sesión de control del Senado, que se celebra el mismo martes por la tarde, como en la sesión de los miércoles en el Congreso. Iván Redondo ha sido reconfirmado como jefe de gabinete de Sánchez, pero concentra a partir de ahora el mando en comunicación, seguridad nacional, así como el control sobre la oficina económica. Además, dirigirá un gabinete de liderazgo para los próximos 30 años. Nuevos nombramientos y también ceses. Fernando Grande Marlaska ha prescindido de buena parte de su departamento. En concreto, cesa a la secretaria de Estado, Ana Botella, y al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, por la gestión en Cataluña. Además, fulmina a la responsable de comunicación del departamento, Omar Edo, que también lo era de instituciones penitenciarias. Según cuenta el Mundo, Marlaska podría poner al frente del Instituto Armado a la juez del caso Máster, que estuvo a punto de frustrar la carrera de Pablo Casado, Carmen Rodríguez Medel. Durante su comparecencia ante los medios, la primera con preguntas en meses, Sánchez se mostró encantado ante la reunión con Torre y calificó de impecable el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Nombramiento que deberá explicar en el Congreso, como ya han pedido Partido Popular y Ciudadanos. Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario. Yo es que creo que la propuesta que hace el gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado, si no mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Sí, acreditada, acreditada colega de delitos, con Garzón, con Villarejo, la hemos visto, la hemos oído. O sea, hay gente que dice, vamos a ver qué va a hacer. No, no, vamos a ver qué ha hecho. No, qué va a hacer, cómo se porta. Ojalá se porte bien. No, 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 no. Ya empieza la derecha, ya empieza a temblequear. Ahí es que a lo mejor ahora se porta bien. No, no es lo que va a hacer, es lo que ha hecho, lo que hemos oído, lo que hemos oído que hacía y lo que hacía, entre otros delitos. El último fue dejar tirado al juez Llarena cuando le pusieron una denuncia a los golpistas catalanes y dijo ella que se defendiera por su cuenta el juez instructor del caso contra el golpe de Estado en Cataluña. O sea, esta es la delgado. Pero es que antes la hemos visto ser la ninfa egeria, el perejil de la salsa, de la corrupción policial y judicial, con su balta, con el hombre que dirige su destino político y su banda, los jueces, el juez de Prada, que es el que hace la sentencia que la propia justicia ha declarado ilegal, que no hay por dónde cogerla, que sirvió para la moción de censura. Andreu, el comunista, que se inventó lo de las tarjetas Black, por lo que debería ser juzgado Andreu. Es una cosa de vergüenza, filtrando las cosas a la prensa, bueno, una vergüenza. Y luego Pedraz, que hay quien dice que con una nueva compañera de vida, pues dicen que ya no está metido en la banda de los cuatro. Por lo otro era Garzón y Chan Ching, como la viuda de Mao, pues es naturalmente Dolores Delgado. Dolores Delgado no solamente ahí conoce la existencia de una trata de blancas en burdeles clandestinos que dirigen los policías de confianza de los gobiernos del PP y del PSOE. No solo Villarejo. Está Villarejo, está El Gordo, está Hagel, Poli de Rubalcaba, que está en la instrucción del caso Gürtel como Garzón y Dolores Delgado. Están juntitos, como de costumbre, cuando van a esa cacería y luego aparece Garzón como si fuera Fujimori con los del MRTA en la embajada japonesa, dándole con el pie a los cadáveres de los terroristas, pues está igual, pero a los ciervos que no le habían hecho nada. Hay como 12 ciervos y va Garzón dándole así con él, porque es así de basto el tío. Pero es el jefe. Y ahí, ¿qué es lo que dice uno? Uno de los policías, todos lo hacían, ¿eh? Que tiene unos burdeles clandestinos, evidentemente utilizando ilegales, que harían unas horas para el Macro Poli, para el Poli Macarra, está en la Policía Nacional con unos sueldos mínimos para el riesgo que corren. Pero los policías de confianza para el trabajo sucio de los gobiernos, del PP y del PSOE, esos se forran y por si acaso montan burdeles clandestinos para chantajear a jueces, a jueces, a políticos y a empresarios. Y se jactan de hacerlo. Y va Dolores Delgado y cuando dice información vaginal, dice éxito asegurado. Después, en otro alarde, espero que las feminazis o femirrojas digan algo. Siguen sin decir ni pío. Luego dice, yo es que a los jueces los prefiero hombres, ¿eh? Pues los hombres se sabe lo que van, esto es más sencillo. Con las mujeres nunca se sabe. Después, le cuenta esa banda de chantajistas que tiene burdeles clandestinos para chantajear a jueces y empresarios. A lo mejor las sentencias unánimes del Supremo, lo de Franco y lo del Prusés, a lo mejor tienen que ver con esa banda de chantajistas. A lo mejor tenían grabados algunos jueces clave, porque nadie se les explica esas sentencias. Pero bueno, eso es una hipótesis. Lo que no es una hipótesis es que ella, ella, Dolores Delgado, dice que ha visto a jueces del Supremo y a fiscales de la Fiscalía General del Estado, lo que va a ocupar, yendo de menores en Colombia. Y esto, que son dos delitos, o en realidad tres delitos, trata de blancas, burdeles clandestinos y chantajes de los que se jacta Villarejo y ella celebra, son tres. Más el delito, si están estos señores delinquiendo y siendo objeto posiblemente, además luego de chantaje, que el problema de ir de menores en Colombia no es que te pillen, te pueden pillar, es que además te pueden grabar y si te graban te chantajean. Si ya echan a los entrenadores de fútbol, por mucho menos, imagínense a un juez del Supremo. Ya digo, a lo mejor eso explica algunas cosas. Pero esta tía se jacta de ser la ninfa de las cloacas. Eso no es lo que vaya a hacer, eso es lo que ya ha hecho. Y entonces fue cuando Pablo Iglesias dijo que alguien que se reúne en esos términos de familiaridad, dijo así y todavía no tenía familia, en esos términos de familiaridad, con la basura, como Villarejo. Los otros no le parecían, Garzón no le parece basura, es el abogado de sus amigachos, es el abogado del narco comunismo, es el abogado de Evo Morales. Es como Zapatero, pero en dudosamente legal. Es asombroso que después de estarlo por corrupción de la carrera judicial, le permitan actuar como abogado. Es una puñetera vergüenza. Pero bueno, colegio de abogados de aquí, ya se sabe. En fin, lo mismo vale para un barrido que para un fregado. Pero, y dice que es impecable. Pero cómo va a ser impecable si la echabas la semana pasada. Que nadie quiso hacer el trabajo sucio que va a hacer contra los fiscales del Supremo. Que es a lo que viene. Igual que Marlaska se acarga a la cabeza de la Guardia Civil en Barcelona, que ha aguantado heroicamente. ¿Por qué? Por aguantar. Y para sembrar el terror. Pero ayer le preguntaron a Pablo Níndega a la pagar sobre su situación en el gobierno. Nunca, nunca, en ningún país ha habido un vicepresidente que tuviera a su señora como ministra. Nunca, jamás. Que eso es un conflicto de interés, es evidente. Ninguna empresa privada, multinacional, jamás admite una cosa parecida. Nunca. ¿Por qué? Pues porque se mezclan las cosas y entonces los negocios ya no sabes si son particulares, generales. Yo te tapo a ti, tú me tapas a mí, no me hagas esto. Vale, pues tú no me hagas lo otro, en fin. Y al final el erario acaba pagando la cocina mal puesta. Pero le preguntaron por esta situación y por Dolores Delgado. Porque él, él, el incomparable, el inconmensurable, el Lenin, el pableninen español, bueno, antiespañol, este es el que había dicho que Dolores Delgado no debería ocupar nunca ningún cargo público. Y por una vez coincido con él. Ni ella, ni Garzón, ni ninguno de los que están en el AMPA policial y judicial, que son el mismo, el mismo régimen de AMPA. Pues le preguntó Vicente Valles y él contestó. Pedro Sánchez comparecía ante los medios tras el primer Consejo de Ministros y el vicepresidente Pablo Iglesias continuaba con la ronda de entrevistas, esta vez en Antena 3, donde se mostró encantado con la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado. Pidió disculpas y eso no lo hace cualquiera, dijo el líder de Podemos, que criticó a la justicia española por no acatar las decisiones de los tribunales europeos. El vicepresidente del gobierno explicó con claridad cuáles serán los siguientes pasos a dar por el Ejecutivo. La judicialización de un conflicto político no resuelve el conflicto. Además, intuyo, y creo que esto ya es un consenso en España, que la gestión apasionada de la derecha del conflicto patalán no ha traído soluciones. Entonces, considero que hace falta un poco más de inteligencia política y un poquito menos de pasión. Y que con inteligencia política quizá podamos manejar de manera más fructífera una situación conflictiva que no van a resolver ni los jueces ni se va a resolver con pasiones desatadas y a lo bruto. No, no, lo va a resolver este que es más listo que el hambre, el JETA. Y cuando le preguntan, y entonces lo de Irene Montero, dice, bueno, es que es increíble. O sea, porque esté de ministra, Irene Montero, nadie le dice a otras, es que no ha habido ningún caso igual. ¿Por qué tiene que dimitir Irene Montero? Dice, no hombre, no, dimite tú, dimite tú, deja de ministra a tu señora, dimite tú, ten un gesto, concilia. Puede ser ministro de Igualdad los días pares y ella los impares, pero las dos cosas no. No, la vicepresidencia del ministerio, no. Ah, no, no, esto es lo de siempre, que atacan a la señora porque es la señora de intolerable machismo. Remedia al machismo, quítate de en medio, así nadie le dirá que está ahí por ser la señora del vicepresidente. ¿A que no lo haces? JETA. Este parece inteligente hasta que empieza a hablar de cosas serias. Cuando habla de cine y cosas así, dice, bobadas de progre, antañón. Pero ya cuando se destapa, amigo, aparece el tonto. Porque cuando uno es tan soberbio, al final cristaliza en adoquín. Lo de ayer con Vicente Valles, bueno, es para cogerlo y decir, mira, vamos a ver, manda al tinte, al vicepresidente, mándalo al tinte. O sea, es casi mejor Carmen Calvo. Nos van a dar días de gloria, pero ¿cómo presume el Fatu? Más inteligencia. La que has tenido tú en Cataluña, que empezaste diciendo que la burguesía catalana explotaba a los obreros de toda España, que se acabó siendo la alfombrilla de baño del separatismo. ¿Qué inteligencia? La tuya, sacando escaños, que estás en menos de la mitad de los que tenías hace dos años. ¡Qué Fatu! ¡Madre mía! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Decía que ayer, que fue el de la apoteosis de la horterada o la horterez de este gobierno de catetos, por eso ponen cosas en inglés. ¿Cómo se conoce a un cateto español? Porque enseguida te pone tropecientas frases o palabras en inglés. O sea, todo español tonto de baba tiene que hablar en inglés, en pichingles. Pero además tampoco sabe inglés, no sabe nada. No sabe español, no sabe nada. Pero él echa a rodar tres o cuatro palabras. ¿Cómo le llama ahora a Iván Redondo el plan para gobernar España 30 años? Foreigner Insights o algo así. Algo parecido. Sí, pero claro. Pero es que eso, sin el palabra en inglés. Y además lo hace como si fuera bigote a rocete engañando a María Teresa Campos. O sea, es la frase sensacional. España pertenecerá a un grupo de, a un selecto grupo de países. Selecto grupo. Esto es cuando te están vendiendo el crece pelo. O sea, no Núguela en su ley que funciona, no, crece pelo directamente. Y yo, bueno, como que un selecto grupo de países. Los que le han comprado la mercancía variada. Burkina Faso, Guinea Bissau, Cuba, Mozambique. O sea, horteras. Pero después de la horterada de ayer, viene la gran traición. O sea, porque la banda de Sánchez es una selección, pero una verdadera selección ya, de lo peor de cada comunidad autónoma y provincia. Lo peor traicionando a España. Vamos a empezar naturalmente por donde viene el cáncer. Que luego ha hecho metástasis. Ha hecho metástasis hasta en León. Bueno, y en la línea de la Concepción que he ido esta mañana, ¿qué quiere ser ciudad autónoma como Melilla? No, parecido. ¿Será para enfrentarse al narcotráfico? ¿O será para cobrar algo? Bueno, en fin. Pero el PSC es la madre del cordero. Después está Navarra, entregada a la ETA. Y luego está Mallorca, entregada al separatismo catalán. Así que vamos a empezar con el PSC. El PSC se ha aliado con los separatistas en el Parlamento catalán para que Torra siga siendo presidente a pesar de la decisión de la Junta Electoral Central. La mesa de la Cámara tumbaba así los recursos de PP y Ciudadanos que ya han reclamado sanciones. Los socialistas se amparan en el informe de los letrados de la Cámara que sostienen que el organismo no es competente para retirarle el acta a Kim Torra. Dejaban, eso sí, la puerta abierta a reconsiderar su decisión en el caso de que el Supremo acabe tumbando las medidas cautelares solicitadas por Torra. IZ ante B3 aclaraba su postura. Nosotros, en base a la defensa del interés de todos y de las instituciones, entendemos que hasta que no haya decisión judicial firme, es mejor no proceder, no adelantarse a los acontecimientos. Bueno, el traidor IZ, la gogó, ha dado un salto con vuelta atrás y doble tirabuzón como si se tirara de una piscina. Está respaldando el golpe de Estado abiertamente. La desobediencia a las leyes abiertamente. Hay que decir que la Junta Electoral ha suspendido a Torra como diputado y por tanto como presidente de la Generalidad de Cataluña con el respaldo del Supremo. Naturalmente, Falconetti, o sea, Don Felón, se burla de la Junta Electoral, del Supremo y de quien sea, pero porque se lo dice IZ. Si IZ le dijera otra cosa, pues haría lo contrario, si le haría lo mismo. El contándembandar, pues eso. Ahora, en punto a desvergüenza, lo de ayer de la presidenta de Navarra, gracias al PNV y a la ETA, esto sí que ya clama al cielo. UPN, PP y Ciudadanos exigen una rectificación a la presidenta de Navarra y líder de los socialistas navarros, María Chivite, tras decir en una entrevista en Radio Escadí que la derecha vivía mejor con ETA. Javier Esparza, Ana Beltrán y Carlos Pérez Nievas coinciden en señalar que estas declaraciones evidencian la sumisión a Bildu Batasuna de Chivite y la acusan de estar de rodillas ante los herederos de ETA. Yo creo que es que además está habiendo unas polémicas que digo, hay algunos que vivían mejor con ETA, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues yo creo que la derecha, ¿no? Ha sacado más a ETA en el debate de la toma de posesión del presidente del gobierno de España que en los 10 años anteriores prácticamente, ¿no? Bueno, pues no es verdad, deberían haberla sacado más, pero no es verdad. Pero la que vive con ETA, bien y mal, muy bien por lo que se ve, es ella, que es presidenta gracias al PNV y a la ETA, que ha preferido eso a pactar con Navarra Suma, que es la que ganó arrasadoramente en las elecciones, se quedó a un escaño de la mayoría absoluta y ella ha preferido ser la cómplice, no de los herederos de ETA, de la ETA, porque ayer, Fernando Barrena, o sea, Fernando, que te pones Fernando para decir otra cosa y lo que haces es ridículo. Ayer, en la Eurocámara, le preguntaron, preguntó Isabel Benjumea, que es eurodiputada del PP, a Barrena, si condenaba los asesinatos de la banda a la que pertenecía, porque te has sido condenado como Otegi por terrorista. Por supuesto, ni puñetero caso, ni puñetero caso, pero hay un escandalazo monumental, monumental, que cada día que pasa es mayor. ¿Se acuerdan de lo del marido de Mónica Oltra? Que tapó la fiscalía de menores, no se enteró, no quiso enterarse, de que el marido de Mónica Oltra estaba abusando de una menor en un régimen de protección. Esos niños que huyen de casa porque los maltratan, o porque abusan de ellos, o porque la familia son yonquis, o por lo que sea. Y están bajo la protección del Estado. Bueno, en Mallorca han empezado a aparecer noticias y hoy ya es una riada incontenible, que desde hace tres años, Francina Armengol, que es la gran traidora a España en el Arquipiélago Balear, la gran traidora, y es uno de los sostenes fundamentales de los apoyos básicos de Don Felón, ha estado tapando toda la información sobre una red de prostitución de menores, de chicas, y es evidente que también de chicos, porque ahí hay de todo, pero al menos son como 150 chicas que estaban metidas sistemáticamente en una red de prostitución de menores estando bajo la acogida del Estado. Las noticias son absolutamente espeluznantes. ¿Qué han hecho? Lo mismo que en Valencia, pero en Valencia es un caso, aquí son más de 100, que es taparlo. ¿Y quién lo tapa? El PSOE. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales reconoce ahora que los menores tutelados por el Gobierno Balear y involucrados en redes de prostitución no son 16, sino muchos más. Según denuncia el diario de Mallorca, en algunos centros de acogida, la prostitución se extiende a la totalidad de las niñas acogidas. Según los testimonios de los trabajadores sociales, muchas de estas niñas son captadas por otros menores que les animan a mantener relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero o droga. Y denuncian que las autoridades son conscientes de este problema porque desde hace tres años se está viniendo denunciando, aunque nadie ha hecho nada hasta ahora. Tras los años de silencio, la presidenta Balear, la socialista Francina Armengol, lo reconoce. La escuchamos junto a la psicóloga infantil, Beatriz Benavente. Ahora se conoce públicamente, pero hace tiempo que evidentemente el Consejo de Mallorca trabaja en esta cuestión y lo hace con sus profesionales y está colaborando con otros estamentos tanto judiciales como policiales. Había conocimiento hace unos años, no del número, pero sabemos que esta es una realidad que existe. La explotación sexual comercial ocurre en Baleares. No, no, ocurre en donde manda el PSOE. El Consejo de Mallorca también es el PSOE. No, ocurre con el PSOE. Lleva tres años, dice la Francina. O sea, estamos trabajando, ¿estáis trabajando en qué? ¿En la prostitución de las menores acogidas para el Estado? ¿En qué estáis trabajando? ¿En qué habéis trabajado tres años? ¿En taparlo? ¿O en qué? Tienen una cara, tienen una cara que si la derecha nos hubiera suicidado, Rivera quitando a Pericay y poniendo a un don nadie. Casado estropeándolo, todavía más poniendo un nacionalista. ¿Qué hace un nacionalista en Baleares? Lo que quiera el PSOE. Es como el PSC en Cataluña, son los que deciden, los que cortan el bacalao. ¿Qué hace el PP? Rendirse como de costumbre. ¿Qué hace Ciudadanos? Suicidarse, que es lo que hizo el año pasado. Es que no falla. Bueno, y por cierto, y esto es lo último, ayer en Castilla y León, Ciudadanos, vaya, vaya noticia. Realmente, Inés Arrimadas, no será porque no dijimos aquí que tenía que coger la presidencia cuanto antes, que marzo quedaba muy lejos, las ambiciones son grandes, las tentaciones muchas, las fuerzas pocas, como decía ya Cervantes, cuando se estaba muriendo el pobre. Y esos achaques que ya lo van dejando a uno valdado, pues solo falta que le des tiempo para que se conviertan en enfermedad incurable. ¿Se acuerdan de IGEA? Lo hemos tenido aquí, un tío muy brillante. Bueno, pues va y se va, pero es que ayer me empezaron a llegar todas las dimisiones que iban apareciendo por las agencias de prensa, yo no sé qué provincias se han quedado en Castilla y León todavía con alguna cabeza de Ciudadanos. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco IGEA, ha renunciado a su cargo orgánico en Ciudadanos como protesta después de que la gestora haya desplazado a dos críticos, a Orleana de Miguel y al que fuera vicepresidente del Congreso, el asturiano Nacho Prendes. A la crisis se ha sumado Luis Garicano, quien sin dimitir de su cargo ha respaldado a los cesados y ha pedido que cuenten con un papel importante en el futuro. Bueno, mal asunto cuando no se tiene un poder claro en un partido. En el partido, un partido político que es una suma de ambiciones legítimas, casi todas, otras no tanto y otras a verlas venir. Como no se sepa claramente quién manda, pero quién manda de forma implacable, si no manda el jefe, que es parte, digamos, de la divinidad, pues una fiera que tenga a su lado. ¿Por qué triunfó Aznar? Primero, porque tenía muy claro que tenía que cargarse a toda la cúpula. Siete vicepresidentes dejó Fraga. En ocho meses no quedaba ninguno. Luego tenía una fiera el general secretario, que no secretario general, Cascos. O sea, si alguien se movía, bueno, recuerdo un caso de corrupción, 60 millones de pesetas, 300.000 euros. Cañella es el único presidente de comunidad que tenía a la calle que fue. Dice, pues entonces, ¿se queda sin poder? Pues sí, gracias a lo cual puede hacer un cierto discurso. Pero ayer, como era el día de la caradura de los señores de Galápagas, se quedó trasconejada entre la señora que venía con una especie de pijama debajo de un abrigo de mucho lujo y mucho rincorrango y tal, porque ya lo vale. El señor que decía que por qué se metían con Irene Montero por estar en el gobierno. No, no, si nos vale con que te vayas tú. Para que no sea una cosa machista, vete tú. Pero es que además llegaba a un acuerdo para taparle la boca con dinero a la empleada a la que ilegalmente trataban y despedían. O sea, porque estos están contra el capitalismo excepto contra su capital. Su capital lo cuidan y lo acrecen pero cada minuto. Podemos evitar el juicio con la escolta de Irene Montero después de un despido pactado según publica el confidencial. La mujer había denunciado que la usaban para tareas domésticas tales como comprar comida o llegar antes de la hora para que el coche estuviese caliente. Montero e Iglesias la despidieron cuando la escolta se negó a extralimitarse en su trabajo. El acuerdo se produjo este martes justo cuando Montero tomaba posesión de la cartera de igualdad. La pareja ingresará a partir de ahora más de 14.000 euros mensuales. Lo demás ténganlo por seguro. Lo demás seguro. porque la red de financiación de Podemos que está en Bolivia que está en Argentina ahora que está por supuesto en Venezuela y que está en Monedero ahí está. O sea más de 14.000 seguro. Aparte que con 14.000 no paga todo el ejército de sirvientes que tiene ni esos abrigos. Todo lo que ahorra él se lo gasta ella. bien en fin vámonos a la prensa económica con la caja. Es la mañana es radio. La banca patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero muy buenos días. Buenos días Federico. Bueno ayer ya vimos dando vueltas porque esta señora como es tan lerdica la pobre porque si es que no sabe nada de nada pero no sabe nada de nada y la han hecho ministra de trabajo y ayer daba vueltas con un traje blanco muy inapropiado para la ocasión pero daba vueltas porque debe pensar que cuando uno está en una pasarela de modelo hay que dar vueltas. se ve que no sabe se ve que no sabe y como no sabe pues como cuando se tumbaron ahí con unos pellejos las feministas de Zapatero hicieron el ridículo para siempre en vogue tenemos que rescatar en libertad digital ese posado magnífico porque ahí empezaron los sorteras a instalarse en el poder. eso los trajes de la vicepresidenta de la vega la pasarela maputo bueno pasarela maputo hombre con ley de pajín oye que casi hacen buenas a aquellas petardas fíjate fíjate pues lo de ayer efectivamente teníamos allí a Yolanda Díaz y hoy en libre mercado libertad digital ya vemos esto que lo han vendido muy bien desde el gobierno se han dicho vamos a colocar a Yolanda Díaz en trabajo pero le vamos a quitar seguridad social con lo cual su ministerio se va a quedar en nada ojo agárrense ustedes a la silla que vienen curvas ¿por qué? pues porque Yolanda Díaz no solo quiere derogar la reforma laboral que ya es gravísimo y que está en boca de todos empresarios analistas expertos institutos de estudios extranjeros diciendo que en España lo último lo único que ha funcionado en estos años malditos de verdad ha sido la reforma laboral así que a por ella bueno pues ahora lo que quiere tocar también son las prestaciones por desempleo ¿para qué? para elevar su duración la cantidad de gente a la que afecta y eliminar muchas de las de los requisitos que existen actualmente y que para mucha gente son demasiado laxos para acceder a ellas es decir si a ti te dan más por más tiempo y además no te exigen ni que busques trabajo ni que aceptes empleos pues te mantienen en el desempleo ¿sabes lo que te sale? Andalucía sí exactamente Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha eran las más pobres y después de 40 años las más pobres todavía más pobres con respecto a las más ricas Madrid exactamente lo contrario pero si es que además esto está inventado creas una clientela política que es más fiel cuanto menos tenga eso es cuando dice no pero es que habrá más paro mejor para los comunistas claro pero es que eso implica que cada vez habrá menos personas trabajando lógicamente y es menos aportaciones a la seguridad social menos impuestos y más dependencia personal y política más dependencia personal y política y por parte del Estado más dependencia de freír a impuestos a los que sí que trabajan mientras tanto veo que en expansión ya empieza a aparecer lo que era evidente la economía sumergida sí por el salario mínimo interprofesional es la información que lleva a expansión 60.000 empleados se fueron a la economía sumergida por el alza del salario mínimo interprofesional es un conteo que han hecho de empleadas del hogar y de empleados del sector agrario son empleados evidentemente que en la mayoría de los casos el propio empleado es el que dice oye sácame de todo esto para que me pueda seguir contratando y me pueda seguir pagando incluso más de lo que me pagabas menos dinero que se ingresa eso es legal y por lo tanto menos dinero para atender a toda esa enorme legión de parados políticos porque estos son parados políticos bueno el que está parado ya es Valverde el del Barça es que nos ha mirado un tuerto a los extremeños Federico tú no te quejes que yo tú no has visto a Teruel al Piste me llaman ahora bueno pues tenéis un diputado pero como que tenemos es Valencia el que lo tiene cierto nosotros lo tenemos por castigo que estaría yo pensando Federico claro al Piste bueno pues vamos a ver si Quique Setién es al Piste o Cañamones escuchar hablar hacer tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entenderte hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobre todo juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Don Guillermo Domínguez muy buenos días muy buenos días Federico a ver cuéntanos cómo fue la pasarela la pasarela farsa de Quique Setién a ver bueno pues ayer presentación muy era la quinta opción del Barça si estaba primero Xavi Hernández que ha dado calabazas luego estaba muy polémicas luego Koeman habían sonado también Pochettino García Pimienta que es el técnico del filial y Quique Setién así que efectivamente bueno pues al final el técnico cántabro se hace cargo del Barcelona hasta el final de la temporada 2021-22 y bueno se hace cargo o es lo que ha firmado también hasta julio sí vamos a ver vamos a ver porque también bueno las elecciones en el Barcelona son en el año 2021 y Bartomeu lo ha firmado un poco más allá una temporada más pero a ver lo que dura también como pasa siempre el Barça desde el Barça argumentan que bueno que es un estilo muy de toque de posesión como les gusta a ellos pero bueno si no no tienen quien toque el estilo como dice Juanma si es que el centro del campo ya no es el del toque porque que no está Xavi Busquets está para jubilarse sí 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 bueno y menos mal que se les ha Rakitic Arturo Vidal no son muy de toque precisamente Arturo Vidal sí de toque al tobillo eso sí efectivamente bueno aquí como dice Juanma Rodríguez el estilo que va a ganar la Copa de Europa porque después de los fracasos de Roma y de Anfield pues no le queda otra persona oye cuéntamelo del Zaragoza a ver que lo quiero oír oye estáis que lo tiráis 0-1 victoria ayer frente a Las Palmas gol de Javi Ross de penalti se mantiene el equipo maño en tercera posición empatado a puntos con un Almería que todavía tiene un partido pendiente Cádiz líder con 44 sí pero ya estamos ahí tuvimos una nos afligimos un poco mira que como suban el Zaragoza y el Huesca sí oye opciones tienen el Cádiz es el que va como un tiro y luego a partir de ahí Zaragoza Almería fue labrada pero cuidado cuidado que ya le toca le toca empezar a arreblar porque cuando alguien va tan disparado baja los brazos sí y en la segunda es que es una categoría muy complicada durísima muy complicada descuides tres partidos pierdes nueve puntos y te los gana el colista además sí 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 bueno el Zaragoza que creo que lleva ya siete temporadas más o menos en segunda división muchas así que le va tocando ya también y el Cádiz también otro histórico del fútbol español pues estaría bien un en el Ramón de Carranza un Cádiz Real Madrid por ejemplo hombre no estaría mal no estaría mal ahí debutó Cruyff con 17 años cuando jugaba en el Aya me acuerdo estamos hablando del año 75 puede ser 74-75 que hizo una jugada por la línea del córner que todavía no sé cómo lo hizo o sea qué tío y en Cádiz debutó también Robiño aunque con otra fortuna bueno no nada Robiño el día que debutó el nuevo Pelé y nunca más y nunca más eso es nunca más bueno vamos rápidamente las noticias de cercanía aunque luego vamos a tener más de noticias de cercanía aquí en Madrid porque viene el alcalde Martínez Almeida que es un tipo muy simpático del Atlético que va en Vespino no sé si ya por fin por motivos de seguridad se deja que lo lleven en coche porque es que en fin y como es abogado del Estado pues vamos a poder hablar del golpe de Estado S.S. Radio S.S. Radio